Bueno, Maru ha venido de Panamá, ¿no? Sí, correcto. Con expectativas. A ver, cuéntame de estos días que hemos tenido de formación, Maru. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Con qué expectativas venías? Bueno, primero que nada, quiero decir que me he llevado una sorpresa. Porque venía con una expectativa de sentir que iba a mejorar mi producto, pero es que me he dado cuenta que he desechado mi producto para encontrarme con esta maravilla. Primero que nada, productos de altísima calidad con una textura que jamás me lo hubiera imaginado que iban a ser tan parecidas al con gluten. Me encantaba que cuando lo probabas... Veía, yo me fui aquí, yo he escuchado tanto el wow, 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 que pareciera que yo no hubiera probado nada nunca. Eso para nosotros es fundamental. Además de que no es solamente, como estábamos comentando, no es solamente llevarme las recetas, sino primero entender, entender los procesos de las masas, entender el proceso de la estructura de una panadería, una bollería sin gluten, pero también de una estructura de negocio. Porque de nada vale que yo me lleve toda esta cantidad de información si no sé cómo aplicarla para que mi negocio pueda convertirse en un negocio altamente productivo con una variedad y con una calidad excepcional. Así que para mí eso... Lo estábamos comentando y es muy importante, ¿verdad? Las recetas, las recetas están bien, pero detrás de la receta tiene que haber un manejo, tiene que haber una comprensión de cómo funciona, pero luego aparte de la receta, también cómo la vamos a aplicar en el obrador, qué nos supone, o sea, son cosas que, bueno, que ayudan, ¿verdad? Y que al final, y esto es un mensaje que también le mando quizás a todos los que estén en esta posición, uno cree que realmente solo con tener la información ya tengo el negocio. Hay muchísimo, de nada vale tener todo eso, si no tengo quizás tener esta oportunidad de tener la experiencia de años de trabajo y que me digan, mira, te recomiendo esto. Por lo que tú buscas, puedes probar esto y decir, se abre la mente, se abre una oportunidad, llegas con una reestructuración del negocio que dice, ya empiezas a decir, el año que viene es otro negocio. Lo importante, de verdad, para mí es muy importante ahorraros todos los fallos, que aún así algunos se producirán, pero todos los fallos, todos los problemas por los que ya, con la experiencia yo he pasado y que sé que se van a... en el día a día van a surgir. Es que se ahorra uno años, años. Yo estoy muy contento, muy alegre que te haya gustado el producto. Una cosa, comenta que al hojaldre le tenías miedo y no. Pues he pedido inicialmente que me, por favor, cambiáramos la receta del hojaldre porque es que yo no me veía haciendo hojaldre. Menos mal me han dicho que no la pierda porque es la primera que voy a llegar haciendo. Deliciosa, increíble, la verdad. Así que, 100% recomendado y fascinada. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. ¡Suscríbete!